El Club Santos Laguna dio a conocer que su plantilla arrojó cuatro casos positivos de coronavirus tras realizarse las pruebas correspondientes en atención al protocolo que establece la Liga MX para garantizar un entorno seguro en sus partidos. De esta forma, el equipo de Torreón enciende aún más las alarmas de la Liga, ya que estos casos se suman a dos positivos que confirmó el Cruz Azul, su rival en turno en la primera jornada del torneo, a dos días que ambos saltan a la cancha para enfrentarse. Los casos confirmados fueron difundidos por la Liga MX a través de un comunicado mediante el cual se aclara que los jugadores infectados no presentan síntomas y que ya fueron puestos en aislamiento y bajo observación siguiendo los protocolos, los nombres de estos jugadores no fueron revelados. El arranque del torneo de apertura 2020 de la Liga MX se ha visto seriamente afectado por la cantidad de casos confirmados de coronavirus y ahora, tras la suspensión del partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez por un supuesto número importante de casos confirmados, el Cruz Azul contra Santos también están bajo la lupa, toda vez que los cuatro positivos de Santos Laguna anunciados en este día se suman a los dos que registró la máquina en su última sesión de pruebas. Santos está programado para enfrentar a Cruz Azul este sábado 25 de julio en punto de las 9 de la noche, sin embargo, no podría contar con sus jugadores contagiados, incluso, puede que exista la posibilidad que el compromiso se vea aplazado, tal y como ocurrió en otros casos. Los Atlético de San Luis y Juárez iban a abrir el torneo Guardian en 2020, pero un brote de casos en el equipo fronterizo obligó a la Liga a cambiar la fecha de jueves a lunes. La misma situación sucedió para el compromiso entre Mazatlán, FC y Puebla, quienes también tendrán que competir el lunes.